Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal y hoy voy a reaccionar a un video llamado The Universe Size Comparison y es traducido en español sería como Comparación del Universo, o sea, es como en el universo hay planetas, estrellas y entre otras más cosas y van a comparar el tamaño de eso y planetas y entre otras cosas. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Vídeo muy cortito, dura cinco minutos, pero bueno. Madre mía, el tamaño. ¿Qué es eso, protón? No lo conozco. No sé si son planetas. Bueno, bueno, bueno. Creo que no son planetas. Creo que son micro... ¡Glóbulo rojo! ¡Glóbulo rojo! ¡No! Creo que son microscópicos. ¿Humanos? Argentinosauri. Un avión. Buen 747. Virtualizo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Muy grande! ¿Son planetas? Estrella... Estrella... ¡Mil kilómetros! ¡Un millón de metros! ¿Mercurio? ¿Vale? ¿Mercurio? ¿Lo conozco? ¿Titán? No sé. ¿Titán sería un planeta, no? ¿O no sé? ¡Marte! Venus. Venus. Planeta Tierra. Neptuno. ¿Vale? Neptuno. ¡Uh! Saturno. El... No sé. Es una estrella, ¿no? El... El sol. Tan grande no puede ser. ¿Tan grande? ¿Qué es esto? ¿Agujero negro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no pensaba que el universo era tan grande. Y nosotros somos muy pequeños, ¿a que sí? Justo una galaxia. Nuestra galaxia. ¿Esto? Otra galaxia, me imagino. Años luz, ¿eh? ¿Dos millones años luz? ¿En serio? ¿Veinte? No sé cuántos millones. ¿Dos millones? Una cosa. ¿Esto? ¿Es el... ¿Esto? ¿Esta cosa de acá? ¿Una bola? ¿Es el universo? ¿El universo es una bola gigante? No sé. Mañana preguntaré a mi profesora. Bueno, mañana no, porque mañana... Mañana es sábado. Mañana es sábado. Pues el lunes. El lunes voy a preguntar a mi profesor. ¿Cómo? Está bien, ¿no? ¿Y... ¿En serio que esto es el universo? ¿Noventa y tres mil millones? ¿Noventa y tres mil esto? ¡Noventa y tres mil millones años luz! ¡Gigante! Esto sería una bola gigante. Esto sería el sol, pero versión gigante y también arcoiris. Multicolor. No me diga que... Que hay cosa más grande que eso. No me digas. Estoy nervioso. No, 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 no. No. Ah, vale. ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno. Esto... Estos vídeos me... Son... Super entretenidos. Estoy... ¡Madre mía! Está... Muy guay. Pero bueno. No sé si a vosotros... Le han gustado este vídeo, pero... Súper curioso, ¿no? ¿A que sí? Los niños, como yo, como cualquier otro, como yo... Repito, como yo... Son muy curiosos. Y... Esta pregunta será... La... La tierra... No, no, no. La tierra no. Yo sé que hay... Estrellas mucho más grandes que el sol, pero... ¿El universo es así, en serio? ¿El universo es como una estrella, pero muy gigante? ¿Estamos dentro de esa gigantesco estrella o qué? Eso... Ya sé que no es una estrella, es un universo, pero... Pero bueno. Por favor, contéstenla esta pregunta que... 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 Ya les dije que... Por favor, contésten esa pregunta en los comentarios. Porque... Me está... Explotando por dentro, tío. No funciona. Bueno, bueno. Pero bueno. Por favor, contesten esa pregunta. ¿Por qué? Estamos dentro de... De un universo. Ya saben, pero... 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 ¿El universo es redondo? ¿Es como una bola? ¿Una estrella? Por favor, contésten esta pregunta. Contéstenla. Contéstenla, por favor. Hay que contestar esta pregunta para... 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 Para quitar todas mis curiosidades. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.